de la Agencia Mundial Antidopaje El Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje de la CONADE La suspensión corre a partir del 23 de noviembre y la sanción fue para implementar una mayor calidad en los procedimientos que pide la UADA y mantener altos estándares Durante la suspensión, las muestras de orina y sangre que estén pendientes serán transportadas bajo el resguardo de la agencia asegurando la confidenciabilidad de dichas pruebas Así que el laboratorio de la CONADE no está ahorita con las puertas abiertas ni lo podrá estar durante los próximos seis meses Verónica Dávalos nos tiene la información de lo que pasó en el partido entre Pumas y Tigres Amigos de México, al día en los cuartos de final de la Liga MX apertura 2016 Pumas y Tigres empatronados en el juego de ida Los regios se adelantaron con gol de Ismael Sosa y Pablo Barrera anotó un penal para los de la UNAM durante el primer tiempo Al minuto 48, Jürgen Mdán ponía nuevamente en ventaja a los Tigres pero Fidel Martínez puso el balón al fondo de la red para empatar el marcador Al finalizar, estas fueron las palabras Mi equipo está preparado para cualquier circunstancia Creo que lo más importante para nosotros es seguir el plan del partido Más allá de cuidar o preocuparnos más por el rival nos tenemos que preocupar por seguir perfeccionando nuestro modelo de juego Esto es de saber defender y atacar bien faltan 90 minutos No debemos de confiarnos de estas cosas de los dos goles que hicimos hoy porque está parejo Yo pienso que está 0-0 Así lo quiero tomar La ventaja la tiene Tigres por los goles de visitante pero aún no hay nada definido El juego de vuelta será este sábado en Monterrey en el Estadio Universitario a las 7 de la noche Para México al Día, Verónica Dávalos Partidazo esta noche entre Necaxa y Pachuca en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Aquí vemos algunas jugadas El Conejo empezaba muy bien sacando muchos disparos desde afuera del área de Isijara después de García Posteriormente Felipe Gallegos entraba Isijara le daba el pase a García y la volaba y después venía un errorzazo por parte del Conejo Pérez y Felipe Gallegos hacía el gol después del Oso del Conejo Posteriormente Víctor Guzmán a pase de Rodolfo Pizarro al 66 hacia el 1x1 y después de esta grandísima jugada de Edson Puch al 85 Claudio Pirriaño hacía la anotación 2-1 gana Necaxa Pachuca en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Un gran partido del Necaxa Lamentable lo que le pasó al Conejo después de estar dando una gran actuación pues se le escapa el balón de las manos se le va por debajo de las piernas y eso abrió el marcador para el equipo necaxista esta noche que hoy pues debe estar de fiesta aunque el estadio lamentablemente no se llenó a pesar de que es un equipo que va regresando a la primera división y pues está en cuartos de final y ni así se llenó el estadio allá en Aguascalientes Vamos a la previa del partido que se jugará en unos minutos más 9.30 de la noche el equipo de las Águilas de la América reciben en el Estadio Azteca a las Chivas en una edición más del Clásico del Fútbol Mexicano el rebaño buscará seguir apagando la fiesta del centenario americanista recordando que los zapatíos fueron el verdugo de los de Cuapa en la Copa MX más adelante les tendré el resultado al momento de este partido entre América y Chivas que está a punto de comenzar y por último en esta primera parte vamos a revisar lo que ocurrió en el segundo partido ayer por la noche entre Dorados y Zacatecas en la ida de las semifinales del ascenso MX 1 por 0 al 27 Vinicio Angulo después el mismo con el doblete al 46 Dorado estaba ganando 2 por 0 y al 90 Pablo Torres le da la victoria de 3 goles por 0 a los Dorados sobre los mineros de Zacatecas así que Sinaloa también está de fiesta ya veremos qué pasa ese fin de semana cuando se jueguen los partidos de vuelta por supuesto mañana les tendremos la previa de los partidos de vuelta tanto de la Liga MX de los cuartos de final como de las semifinales del ascenso MX más adelante les tengo información importante del Día de Acción de Gracias en la NFL hacemos una pausa regresamos con más aquí en México al Día y ya está de regreso mi compañero Jorge Rubio con lo más importante de los deportes ¿cómo estás Jorge? gusto en saludarte muy bien Leti te saludo nuevamente con mucho gusto amigos de México al Día vamos con información del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y por eso hubo tres partidos de NFL en el inicio de la semana número 12 Minnesota contra Detroit aquí está el pase de Matthew Stalford para Anquan Bolding y touchdown para Detroit pero venía Matt Asiata con el acarreo de cinco yardas y después venía una serie de goles de campo tres goles de campo de Matt Potter para los Leones dos de Calla de los Vikings los Lions ganan 16-13 los Vikingos los vaqueros de Dallas se iban al frente con el acarreo de Ezequiel Elliott de cuatro yardas en el primer cuarto en contra de los Redskins Terrence Williams con pase de Doug Prescott tres a diecisiete después cuarto periodo venía Prescott con esta anotación antes Jordan Reed con pase de Kirk Cousins de Sean Jackson pase larguísimo de Kirk Cousins de sesenta y siete yardas diecinueve veinticuatro Ezequiel Elliott nuevamente es una brutalidad lo que hace este jugador acarreo de una yarda Jordan Reed con pase de Kirk Cousins de nueva cuenta veintiséis a treinta y uno pierde el equipo de los Redskins con los Cowboys que llegan a su décima victoria consecutiva Steelers contra los Colts Le'Veon Bell hacia el acarreo de cinco yardas Antonio Brown con pase de Ben Rutlisberger se iba a las diagonales catorce a cero en el primer cuarto segundo cuarto Dante Monke con pase de Scott Tulsing que está sustituyendo a Andrew Luck que no está por una contusión del partido pasado catorce a siete y Antonio Brown pase de Ben Rutlisberger veintiuno a siete están ganando ya en el cuarto cuarto los Steelers al equipo de los Potos de Indianapolis que al parecer van a seguir como segundo lugar del sur de la Americana y en estos momentos ya arrancó el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX entre el equipo de las Águilas de la América y las Chivas Rayadas del Guadalajara en estos momentos se juega ya catorce minutos del primer tiempo el marcador está cero por cero buen ritmo de esta primera mitad ambos han intentado ir al ataque pero todavía no tenemos jugadas de peligro por supuesto mañana les tendremos el resultado de este partido y bueno uno de los jugadores emblemáticos de Inglaterra ha puesto fin a su carrera hoy tras 19 años como profesional el futbolista Steven Gerard anunció su retiro a los 36 años el ex capitán de la selección inglesa y de Liverpool se encontraba jugando con el Galaxy de Los Ángeles en los Estados Unidos durante su histórica estancia en el Liverpool consiguió nada más una Champions League tres Premier League dos FA Cup dos Community Shield una Copa de la UEFA y dos Supercopas de Europa así que se va un grande del fútbol mundial y en otra información se realizaron ya la inauguración este día de los Juegos Indígenas en Morelia Michoacán en la Plaza Valladolid la ceremonia contó con la presencia del gobernador del estado Silvano Aureoles en esta edición se contará con la presencia de 1200 atletas todos menores de 23 años de 18 diferentes estados de la República Mexicana durante la ceremonia se entregaron medallas a los competidores de las primeras competencias vamos a ver cómo está arrancando una nueva serie en la Liga Mexicana del Pacífico el equipo de Mazatlán está perdiendo tres a cuatro con los charros de Jalisco los mayos de Navojoa están empatando a uno con los tomateros de Culiacán y naranjeros de Hermosillo cuatro a uno le está ganando al equipo de los cañeros de los mochis resultados al momento en la Liga Mexicana del Pacífico hasta aquí la segunda parte de los deportes nos vemos mañana ya por fin viernes Leti regreso contigo que tengas excelente noche ¡Gracias! ¡Gracias!